No hay nada mejor que una mantequilla casera, así que vamos a prepararla. El ingrediente principal es la crema de leche y voy a utilizar un litro. Con un poco de paciencia voy a comenzar a batir. Este proceso lo pueden hacer con una batidora eléctrica o de mano. Poco a poco se va a ir formando lo que muchos conocen como crema batida o también como crema chantilly. Y después de unos minutos se puede observar que se va cortando. Se va a separar un líquido, que no se preocupen, es el suero que forma parte de este proceso. Una vez que tenga esta apariencia es momento de colarlo. Y yo prefiero utilizar una gasa o un paño limpio. Ahora con un poco de fuerza vamos a exprimirlo, para así poder eliminar todo el líquido posible. Recomiendo bastante utilizar un recipiente con agua helada para poder compactarlo. Créanme que se va viendo muy bonito. Ahora le voy a agregar un poco de sal para que de esta manera quede una mantequilla clásica. También voy a hacer unas mantequillas aromáticas. Separo un poco y le voy a adicionar ajos sofritos y paprika ahumada, que le dará un toque muy especial. Con la siguiente mantequilla le voy a adicionar simplemente un poco de orégano y lo voy a integrar muy bien. ¡Y listo! De esta manera tan sencilla pueden hacer mantequilla. Obviamente lo pueden aromatizar con lo que más les guste y comer con un pan bien caliente. ¡Felicidades! Gracias por ver el video.